Todos vamos identificando alrededor de unos 30 acá en este lugar. ¿Ha aumentado la circulación? No, va disminuyendo, va disminuyendo bien, la gente va entendiendo y... por lo que usted puede ver, es muy amable, presenta su documentación. En caso de que si están trabajando, presentan el comprobante que les permite circular acá en el lugar, acá en lo que sería el microcentro, ahora en este momento. ¿Ya ha habido infractores en lo que va de la cuarentena? Sí, sí, infractores sí, sí. Que no han cumplido con la cuarentena, sí han sido notificados. Bueno, coméntenos, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué papeles se le pide a la persona que se acerca? Toda la documentación del vehículo, completa, tarjeta verde, carnet de conducir y seguro. Y se le consulta de dónde viene y hacia dónde va, si fuera el caso, que están pasados del horario. Y que presenten, si salieron de trabajar o están trabajando, un comprobante, algo que compruebe lo que ellos están diciendo. Muy bien. Por ejemplo, nos había llegado la noticia que se les pedía el ticket del supermercado a las personas que realizaban las compras. La gente lo exhibe, con un método más de credibilidad. En cuanto a los infractores, ¿cómo es el procedimiento? Y se les realiza un acta de contactación de infracción. Y luego siguen realizando lo que estaban haciendo, o sea, siguen su camino. Se le advierte, se le invita a que se dirijan al domicilio. Y eso queda una base de datos del cofer.